Hola a todos, mi nombre es Gabriela Barrera y soy la guía de turismo que los estará acompañando en este recorrido virtual por el Museo Arqueológico de Soacha. Bueno, sean ustedes bienvenidos. Esta es la sala de exposición arqueológica Nueva Esperanza. Aquí se exhibe una colección de más o menos 306 piezas de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años. Antes de iniciar nuestro recorrido, quiero brindarles un poco más de información acerca del museo y unas recomendaciones generales para cuando podamos visitarlo de manera presencial. El ingreso al museo no tiene ningún costo, nada más en recepción debemos registrarnos, dar unos datos y las recomendaciones es mantener un tono de voz moderado, tomar fotografías sin flash, no recostarnos sobre las vitrinas y dejar nuestras maletas, bolsos o paquetes en los lockers dispuestos para ello. Bueno, esas son las recomendaciones generales, son muy básicas y ahora sí podemos comenzar con nuestro recorrido. El sitio arqueológico de Nueva Esperanza se encuentra ubicado en la vereda Cascajal en el municipio de Soacha, diagonal al Salto Tequendama. Este hallazgo nació a raíz de que las empresas EPM, que es Empresas Públicas de Medellín y en el Codensa, realizaron la construcción de una subestación eléctrica. Y por la normatividad colombiana que salvaguarda el patrimonio arqueológico de la nación, se hizo un proceso de arqueología preventiva para ver si habían restos arqueológicos. Como es de nuestro conocimiento, quizá hayamos escuchado antes que a lo largo del municipio de Soacha se han encontrado diferentes tumbas, restos arqueológicos, arte rupestre y un gran patrimonio cultural y arqueológico que debemos conservar, por lo cual este sitio no fue la excepción. Se encontraron restos, por lo cual se comenzó todo el proceso de excavación que duró alrededor de tres años. En este proceso de excavación se pudo rescatar alrededor de 30 toneladas de material arqueológico. En este se encontraron piezas de cerámica, líticas, o sea de piedra, orfebres de oro. Se encontraron también tumbas y restos de fauna y de diferentes elementos y herramientas que nos permiten comprender y documentar cómo era la vida de la comunidad muisca que habitó nuestro territorio por más de dos milenios. Bueno, entonces este proceso de la excavación se hizo del año 2012 al año 2015 y el rescate de estas piezas arqueológicas dio vida también al Museo Arqueológico de Soacha, que es un logro para nuestro municipio porque generalmente las piezas arqueológicas que se rescatan en construcciones o en diferentes excavaciones siempre son llevadas a otros museos o al ICAN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces este museo es un logro, fue inaugurado en el año 2018 y es un espacio para que tanto las personas que viven en el municipio de Soacha como aquellas que vienen a conocer puedan tener esta perspectiva cultural e histórica de nuestro municipio. En el museo se exige una colección de 306 piezas. Acá, como les comentaba, vamos a encontrar diferentes herramientas y vamos a encontrar tres periodos característicos en los cuales se clasifican los diferentes materiales encontrados. En esta primera parada podemos encontrar algunas de las herramientas utilizadas por los arqueólogos en el proceso de rescate del material arqueológico. También podemos encontrar algunas de las piezas que fueron rescatadas. Vemos una olla, esta olla fue realizada en material cerámico y también vemos una múcura. Las múcuras se caracterizan porque tienen el cuello delgado y su base es ancha. Entonces, a lo largo de la exposición vamos a encontrar diferentes herramientas utilizadas por los muiscas. Bueno, en esta vitrina de acá podemos tener una mejor contextualización de los periodos que les mencionaba. La comunidad muisca habitó nuestro territorio durante tres periodos. El primer periodo fue el periodo Herrera, que va del año 400 a.C. al año 200 d.C. Allí se pudo clasificar elementos como cuencos, que son los platos en los cuales ellos servían sus alimentos. Tenemos también algunas ollas de cerámica y restos de múcuras o vasijas en las cuales transportaban bebidas. Allí la elaboración de las piezas era un poco más básica y se realizaba más que todo en cerámica. Después de este viene el periodo muisca temprano. Este es comprendido entre el año 200 y 1000 d.C. Aquí, como podemos ver en las piezas, vemos que ya están un poco más elaboradas. Si miramos con detalle, vemos que las ollas y las vasijas tienen orejeras. Entonces, ya se empieza a trabajar un poco más la elaboración de las piezas y se hace una representación un poco más notoria de las deidades o los dioses que ellos adoraban. En el último periodo, que es el muisca tardío, que va del año 1000 al 1600 d.C., cuando llegó la colonización española, podemos encontrar piezas mucho más elaboradas y también mejor conservadas. Podemos encontrar ollas, las múcuras, encontramos también copas, cuencos, también representaciones de las deidades o los dioses. Este fue el último periodo de la comunidad muisca, porque como es de nuestro conocimiento, por los conquistadores españoles ya hubo una invasión, un cambio en la cultura y demás. Pero estos son los periodos en los cuales se caracterizan las piezas que vamos a encontrar a lo largo del museo. Bueno, ahora les voy a contar un poco acerca de las actividades económicas que practicaban los muiscas. Ellos se dedicaban a la agricultura. Uno de los alimentos que más cultivaban era el maíz. Con este también hacían la chicha, que es una de las bebidas sagradas para ellos. Además de esto, se dedicaban a la caza. Como podemos ver acá, encontramos algunas herramientas hechas en hueso y en piedra. La que se ve ahí es una aguja. Estas eran muy afiladas y servían para tratar la piel de animales, para desprenderla. Generalmente lo que ellos más cazaban eran venados. También podemos encontrar puntas de proyectil, que eran las puntas de las lanzas o las flechas que utilizaban para cazar sus alimentos. Y también podemos encontrar una piedra, que según las interpretaciones de los arqueólogos, era para afilar o las puntas de proyectil o las hachas y los cuchillos que utilizaban para cortar, que también eran en piedra. Asimismo, una de las actividades económicas más importantes de la comunidad de Nueva Esperanza era la producción textil. Ellos hilaban y tejían el algodón, ya que en esta región se daba mucho. Y para esto utilizaban unas herramientas llamadas volantes de uso, que son los que vemos acá. Bueno, les voy a explicar más o menos cómo funcionaba. El uso sería como este lápiz y el volante, pues en este caso sería como mi mano. Lo que hacía el volante era darle una base que le permitiera girar al uso e ir hilando el algodón. Ya después de hilarlo, ellos tejían mantas y otros elementos que podían intercambiar con otras comunidades a lo largo del territorio. Entonces, los volantes de uso son algunas de las piezas más importantes del museo. También son las que más se encontraron, por lo cual se cree que esta era la actividad económica más importante de esta comunidad. Bueno, en esta parte de acá podemos encontrar las huellas de poste. Estas huellas son las bases de las casas o las construcciones que ellos realizaban. Entonces, como en esta época, los materiales de construcción eran perecederos porque eran de madera o de hojas de palma. Entonces, generalmente lo que se encuentra son las huellas de poste, que son estos círculos que vemos acá. En estas huellas, ellos fijaban las bases de sus casas y las aseguraban con piedra, con tierra revuelta o con arcilla. Y estos son los tipos de huellas de poste que se pueden encontrar en Nueva Esperanza. Esto también nos permite ver de qué tamaño eran las viviendas o los bollos que eran donde ellos almacenaban sus alimentos. Esta pequeña sala que tenemos acá en el museo es una sala interactiva. Allí los visitantes, principalmente los niños, pueden encontrar algunos juegos didácticos para complementar el recorrido por el museo. Estos juegos también los podemos encontrar en la página de Enel Codensa, la que se encuentra aquí abajo en la descripción. Y son juegos que nos permiten comprender de una manera lúdica cómo era la organización social de los muiscas y cómo vivían nuestros antepasados en el mismo territorio que hoy habitamos nosotros. En este panel de acá podemos tener como una panorámica general del sitio arqueológico de Nueva Esperanza en el proceso de excavación y rescate del material arqueológico. Como podemos ver se encuentran diferentes huellas de poste que nos permiten ver dónde estaban ubicadas las viviendas, los sitios de encuentros sociales o los lugares en los cuales almacenaban sus alimentos. Bueno, por este lado en esta isla podemos encontrar algunas piezas que hacían parte de la indumentaria utilizada por los muiscas. Encontramos algunas narigueras, algunas cuentas de collar con figuras zoomorfas, o sea de animales, y también encontramos un colmillo de jaguar. Estas piezas eran utilizadas por las personas que tenían un rango social más alto. Entre más piezas de estas tuvieran, quería decir que su estatus o su importancia dentro de la comunidad era más alta. Asimismo encontramos una copa ceremonial que utilizaban para los rituales, volantes de uso y ocarinas que son instrumentos musicales de viento. Estos los utilizaban para comunicarse entre ellos, o para generar diferentes melodías. Y por el lado de acá, encontramos algunas herramientas también, hechas en cerámica y en piedra. Las primeras que vemos son buriles. Los buriles eran utilizados para tallar sobre las rocas. Como vemos, ellos hacían diferentes representaciones antropomorfas, que son humanas. Podían ser de ellos mismos o de sus dioses, o zoomorfas, que eran representaciones animales. Asimismo encontramos propulsores. Estos tienen la forma de zeta, y eran los que permitían darle velocidad a las flechas y cazar sus alimentos. Encontramos también una jarra, que utilizaban para transportar bebidas. Hachas, que utilizaban para cortar. Y más volantes de uso, que como les comentaba, era una de las actividades económicas más importantes de los muiscas en este territorio y en esa época. En esta parte de acá, podemos encontrar algunos elementos que ellos utilizaban tanto para la preparación, como el transporte de bebidas. Las piezas que encontramos acá, como podemos ver, es una copa ceremonial, una múcura, que como ya les había comentado también, para recordarles un poco, son las que tienen el cuello delgado y la base ancha. Siempre se van a acordar de las múcuras, por eso encontramos jarras, cuencos y otras piezas que utilizaban tanto para los rituales como para preparar o transportar sus alimentos. Una costumbre característica del periodo muiscatardío era que ellos, para mantener el poder y la riqueza entre las mismas familias, practicaban la endogamia. La endogamia es la unión sexual de dos personas de una misma familia. Con esto, ellos permitían que las mismas familias siguieran teniendo el poder durante muchas generaciones. Obviamente esto podía repercutir en ciertos problemas de salud, que se vieron reflejados en algunos restos óseos humanos encontrados y que tenían malformaciones. Bueno, esta es una de las secciones más importantes del museo, que son las tumbas y los ajuares. Los muiscas tenían una concepción diferente de la muerte. Ellos no creían que las personas fallecían, sino que trascendían a otra vida, como a un gran viaje. Y para este gran viaje, les empacaban elementos y herramientas que les pudieran servir. Estas herramientas o estos elementos que se enterraban con los difuntos son ajuares. Entonces, en las tumbas normalmente se encuentran, primero, piezas que utilizaban de su indumentaria, como narigueras, orejeras, collares, y así mismo diferentes herramientas, como hachas, cuchillos, buriles, o también piezas de cerámica, como múcuras, cuencos, vasijas y demás, que les permitían tener un buen viaje. Entre más elementos o ajuares tuviera el difunto, también se reflejaba como su jerarquía social y, por decirlo así, su poder dentro de la comunidad. Durante los tres periodos, ellos fueron cambiando su manera de enterrar a los difuntos. En el periodo Herrera, que es el primer periodo, ellos hacían entierros colectivos y enterraban a las personas o bien dentro de las mismas viviendas o cerca a ellas. En el muisca temprano, ya los comienzan a enterrar de manera individual y en posición fetal, como vinieron, como vinimos todos al mundo. Y en el último periodo, en el muisca tardío, ya vemos que es un entierro de cubito dorsal extendido, o sea, acostado boca arriba, y la tumba es de manera rectangular. Entonces, estos ajuares son muy importantes porque reflejan también un poco las creencias y la cosmogonía que tenía la comunidad muisca en cuanto a la muerte y la vida. En esta galería de acá podemos ver algunos de los ajuares encontrados en las tumbas de Nueva Esperanza. Esta de acá es la máscara del jaguar, es una de las piezas mejor conservadas de la colección que se expone en el museo. Encontramos vasijas hechas en cerámica. Esta es otra representación zoomorfa, acuérdense, zoomorfo es de representaciones animales, antropomorfo, representaciones humanas. Esta se cree que es la representación de un murciélago. También encontramos vasijas, cuencos en donde servían los alimentos y diferentes piezas elaboradas en cerámica que, como les comentaba, les servirían en su viaje a la otra vida. Bueno, en esta última sección del museo encontramos algunos objetos que ellos intercambiaban con otras comunidades del territorio colombiano. Como podemos ver, son vasijas y ollas, también hechas de cerámica, pero tienen ciertos detalles y representaciones diferentes. A lo largo del territorio ellos intercambiaban con otras comunidades materiales o herramientas que les podían servir. Y de esta manera podían realizar diferentes intercambios comerciales y tener acceso a recursos de otras regiones del territorio colombiano, como el Valle del Magdalena, Tolima, Guatavita, Boyacá. Ellos, por ejemplo, traían productos untuosos como esmeraldas, orfebrería, piezas de oro de diferentes partes del altiplano cundiboyacense, traían caracoles de la costa, entre otros elementos. Y lo que ellos intercambiaban era más que todo mantas o algodón, que era lo que más se producía en esta parte donde ellos vivían. Bueno, y aquí terminaría nuestro recorrido virtual por el Museo Arqueológico de Soacha. Por supuesto, este recorrido está hecho de manera muy general, nos permite conocer un poco qué se exhibe en el museo, cómo nació este, y conocer un poco cómo vivió la comunidad muisca en nuestro territorio a través de las herramientas que ellos utilizaban, como las que vimos para cazar, para tejer, su indumentaria, con las cuales enterraban a sus difuntos. Esperamos que luego podamos hacer un recorrido y tener un mejor reconocimiento de cada una de las piezas. Y la invitación es a que sigamos conociendo más nuestro territorio desde la perspectiva histórica, cultural, como la tenemos acá con este gran patrimonio arqueológico. Entonces, esperamos que hayan disfrutado mucho este recorrido, que sigamos conociendo más acerca de nuestro territorio, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.